...de las partes, la decisión que ha tomado respecto de la petición relacionada con la prueba testifical de Mariano Rajoy. Por mayoría la sala decide que es una prueba admisible, por mayoría se acepta y se tomará declaración en el día que se marque según el calendario previsto. Continuamos con esto y con la prueba testifical.